¿Qué es la Iglesia de Santa Teresita del Niño Jesús? En la que es ahora parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, los primeros años de labor pastoral aquí en esta hermosísima comunidad. Y hoy nosotros celebramos a Santa Teresita del Niño Jesús, leemos desde el libro de Job, estamos en el capítulo 42, 1 al 3, luego 5 al 6 y luego 12, 17. Job respondió al Señor diciendo, yo sé que tú lo puedes todo y que ningún proyecto es irrealizable para ti. Sí, hablaba sin entender de maravillas que me sobrepasan y que ignoro. Yo te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos, por eso me retracto y me arrepiento en el polvo y la ceniza. Y así continúa la palabra del Señor. Esta primera partecita. Queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros también estamos en esta realidad? Mira, observa un poquitito las maravillas, la creación en ese capítulo 28. Y ahora ya al final, ¿verdad? Nosotros nos encontramos al final de todo cuando descubre, ve y dice, verdaderamente Señor, yo solamente te conocía a oídas, pero ahora sí que te he experimentado. Vamos a experimentar, vamos a acercarnos a Dios, vamos a conocerlo y entonces vamos a decir también como Job, Señor, ahora te han visto mis ojos. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.